Lo último en Noticias Caracol. De la noche, dos minutos y mucha atención porque el DANE acaba de revelar la inflación del año que acaba de terminar y eso afectará varios precios y tarifas. Los detalles, Andrea Restrepo, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea. Hola, muy buenas noches. La cifra es de 5,75%. Ese es el acumulado de la inflación del año 2016, lo que quiere decir que bajó con respecto al 6,77% del año 2015. Pero esto quiere decir que todavía falta para que se acerque el gobierno y el Banco de la República a la meta de bajar la inflación a 3 o 4%. ¿Cuáles son las alzas que se van a presentar con base a esta inflación? Los arriendos siempre y cuando hayan cumplido un año de contrato, las cuotas de administración, los avalúos catastrales, los peajes concesionados, los seguros de vehículos, los servicios notariales y registrales. Mientras que a partir del 1 de febrero también tendrán alzas las cuotas de la medicina prepagada y los créditos educativos del ICTEX. Dicen los expertos en finanzas personales que para que usted no le pegue tanto en el bolsillo, entonces le dé prioridad a las obligaciones, sobre todo este primer trimestre del año. Desde el Norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.